Una duda, una duda que tengo yo ahí. ¿Vosotros creéis que existe vida inteligente? No en España, eso ya... ¿Había aún ahí en España? No, en España no. En otros planetas, quiero decir. En la Tierra sí, sí que la hay. Los chimpancés. Los humanos tan listos no seremos si llevamos tanto tiempo en crisis y no sabemos cómo salir. Ya estoy hasta los cojones de oír hablar economistas. Estamos en una crisis gravísima porque ha explotado la burbuja inmobiliaria, los bancos no están dando crédito, hay mucho... Vale, pero ¿cómo se soluciona esto? Ah, eso yo no lo sé. Yo no... Yo eso no lo sé. Yo... A ver... Yo soy... No sé, yo... Yo soy economista, yo no soy solucionista, yo no toco el tema de las soluciones. Yo lo que puedo hacer es seguir diciendo piedades durante ocho horas. Y mientras tanto, ¿alguien se ha parado a mirar a los chimpancés? ¿Os parece que estén en crisis? Yo los miro y los veo igual que hace 30 años. Comiéndose los piojos de sus crías, masturbándose frenéticamente... Yo no veo que noten la crisis. Oye, oye... Dice... Yo creo que... Pero tiene que haber... Tiene que haber vida inteligente. Yo creo que los alienígenas son como mi pene ahora mismo. Existe, está entre nosotros, pero nos lo enseñamos porque la humanidad aún no está preparada. Entonces... Yo quiero... Yo quiero que vengan. Mi deseo es que vengan. Cuanto antes. Y si puede ser... Ya esto ya... Un detalle sin importancia. Que se presenten ante alguien que no parezca profundamente desequilibrado. Si puede ser. Sí, yo volví. Andaba yo por la campiña. Estaba yo por la campiña hacia las 3 de la madrugada. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué hacía usted en la campiña a las 3 de la madrugada? ¿Un aquelarre con unos amigos? Estaba desenterrando a su abuela para robarle las joyas. ¿Y qué mierda es esa que dicen todos los que les han abducido que les han metido una sonda anal? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú de verdad te crees que vienen de tan lejos para introducirte a ti objetos en el ano? ¿Tú crees? O sea, vienen de... Yo creo que la humanidad tiene cosas mejores que ofrecer que el interior de tu recto. Yo qué sé. Las pirámides, la música, el ketchup, vamos a venir de Alfa Centauri para meterte aquí unos objetos en el ano. Y yo no soy de esos que tanta rabia dan que dicen yo no me lo voy a creer hasta que vea que bajen a las 3 de la tarde en la Puerta del Sol. Sí, van a venir de a tomar por saco a años luz que es más todavía y van a bajar donde tú le digas que bajen. Pues no, no bajan en la Puerta del Sol primero, ¿por qué? Porque ya están 15M. Entonces, ellos llegan, ellos llegan, humanos, venimos en representación de la Confederación Galáctica que no nos representan, vale, pues no representamos a nadie y se van. Y se van. Y segundo, y segundo, last but not least, por el aspecto, les tiene que dar corte. Vamos a hablar del aspecto. En el cine han ido cambiando de aspecto. En los años 50 hablábamos de tentáculos con ventosas que ya se veía venir que eso no puede ser. Porque tú no puedes conducir una nave intergaláctica con tentáculos con ventosas que le da al acelerador y no es ergonómico, se te queda, te hace vacío, te hace vacío y luego tira y dice ya no quiero darle más gas ya no quiero darle más gas y te comes Saturno, y te comes Saturno. Ahora tiene más consenso en lo que vendría a ser marciano humanoide de ojos almendrados. Almendra, no creo canti, pero que es... Eso sí, con un cholón del 15. Ahí está el problema. Imaginaos, Puerta del Sol, para que no se preocupe el imbécil ese. Puerta del Sol. Puerta del Sol, baja una nave extraterrestre, la multitud se agolpa detrás de unas vallas que ha colocado ayer el Ministerio de Asuntos Extraterrestres que hay uno que no trabaja porque no han venido, pero ellos están ahí esperando con las vallas. Se abren las compuertas de la nave, sale un humo espeso, yo qué sé, estarán cocinando un chuletón dentro porque tienen mucho tiempo de viaje y se hacen sus pica-picas. Bueno, están allí, todo el mundo, un humo, la gente callada, murmurando, acojonado, aparece un ser extraterrestre, todo el mundo en silencio y de repente entre la multitud una boba, ¡ya, Perolo! ¡Cabezón! Claro, la gente en el suelo, ¡ay! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Qué casualidad de quitarte el casco! ¡Que venimos a la Tierra a buscártela para gorras! ¡Que se acaba ¡ay almendra! Pues claro, ellos dirán, mira, para baja hay que se rían de mí, pues que baje de su puta madre en una nave interestelar, yo lo entiendo, yo lo entiendo. A mí no me importa el aspecto que tengan los alienígenas, como si quieren ser una llaga supurante. A mí lo que me preocupa es que tengan por lo menos ojos, o boca, o nariz, pero un sitio que tú sepas que eso es la cara. Si no, que se pongan una gorra con la visera señalando el sitio donde ellos consideren que está la cara. porque tú imagínate que tú no sabes esto gestionarlo, tú hay como un bulto y imagínate que llega el primer ministro de una raza extraterrestre y va Rajoy, le va a dar un beso de bienvenida y acaba besándole el culo. Pues esto hay que evitarlo. Vamos a aclararlo para que no acabe haciéndole lo mismo que le hace a la Merkel, hombre, que haya un poquito de variedad. Que haya variedad. Y el tema de la comunicación es importante, el lenguaje, porque esta gente no van a venir aquí hablando un idioma humano. Estos van a hablar como un finlandés cerrado, guturado, como un... Pues las van a pasar putas, las van a pasar putas porque yo por hablar catalán ya me miran mal, imagínate este pavo que... Me van a pasar mal. Igual mejor que hagan... Porque como salen y dicen hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Me cago en... No, pero en serio. Y si vienen, ¿cómo nos comunicamos? ¿Con Mímica? ¿Qué sacamos? El Dicio Pinta, el marciano allí pintando y tú... Venimos... en... son... de... Mercedes-Benz. Ah, no, paz, paz, que lleven una rayita más, ¿sabes? Que tengan el aspecto que quieran y que bajen donde quieran, pero que bajen ya porque... A ver si me explico, con esto acabo. Imaginar un piso de estudiantes, de estudiantes tíos. Ese caos tan entrañablemente masculino. Ese olor como a cuadra. Pero cuadra en la que los caballos han muerto ya hace un... Hace un mes, mes y medio. Ese calzoncillo encima de la estantería del que nadie reconoce su paternidad y por eso lleva tanto tiempo ahí porque ya no se puede poner nadie porque ya es peligroso porque corta. Todos, todos tenemos esta imagen. Quien más, quien menos ha estado en un piso de estudiantes, lo conoce alguien que ha pillado gangrena allí. Pues imagina que llaman los padres de uno de los estudiantes. Oye, nene, que en un par de horas estamos ahí. Eh, zafarrancho, zafarrancho. Los estudiantes ven tiran la casa, barren, friegan, incineran los calzoncillos, esconden las colillas de los porros, la cachimba, las jeringuillas, las cuerdas de bondad, los calagnitos, las prostitutas, los cadáveres, todo lo que hay en un piso de estudiantes normal. Y sobre todo se visten de calle. Ese huevo colgandero que sale del bóxer sube para arriba. Pues eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí. Que la humanidad ha estado viviendo como si la Tierra fuera su piso de estudiantes del cosmos. Tiene que venir gente de fuera para que nos comportemos como personas y hagamos limpieza. La humanidad, perdona que te lo diga, está en chándal. Así que si me estáis escuchando, bajad cuando queráis, pero queréis ya. Bajad ya porque se nos está yendo esto de las manos. Y si, oye, que si una vez estáis aquí y queréis meter una sonda anal, se habla. Se habla. Que en peores plazas hemos toreado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!